de la parte maya que corresponde a la parte de donde yo vengo. Yo vengo de Yucatán, que es el sureste de México, y es un área tal como aquí, netamente maya. Queda claro, Guatemala es el, yo lo vería como el núcleo, ¿verdad?, donde radia desde la parte clásica de la época clásica de los mayas, y es enorme el nivel de cultura maya que se puede extraer de esta área. Somos posclásicos, obviamente que tuvimos también periodos preclásicos, pero básicamente el florecimiento, en la parte donde nosotros venimos, que es donde está el punto de color azul, es posclásico. Por lo tanto, para mí venir aquí es un verdadero tesoro y descubrimiento. El área maya se compone de aproximadamente 400 mil kilómetros cuadrados, que involucra la parte mexicana de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que es la parte de la collita que se levanta, que es la península, y más en el centro, que es donde está una especie de cuello de botella en nuestro país, que es donde está Tabasco, un poquito algo de Oaxaca, pero sobre todo Chiapas, y ya en la parte de Centroamérica, pues tenemos Belice, Guatemala, Honduras, y algo en Salvador. Pero de todo esto, la verdadera joya de la corona se encuentra aquí en Guatemala. Pues bien, ellos se desarrollan durante más o menos 1500 a.C. y bueno, hasta el periodo de la conquista, y sabemos que nuestra gente perdura y sigue hasta este momento, y muchos tienen sus costumbres. Esa es bien sabido, Guatemala tiene 22, 23 etnias, no sé qué cantidad tan grande de etnias. Nosotros en Yucatán tenemos, en nuestro estado tenemos una, y en Campeche, Quintana Roo, hay otras dos más, que estábamos hablando precisamente ayer de esto, y pues, está más como manera de introducción. Entendemos que los mayas se distinguieron en varias áreas, principalmente en astronomía, que es lo que se utiliza, sobre todo por la parte publicitaria a nivel mundial, los mayas que manejan los tiempos, las matemáticas, los calendarios, que eran maravillosos, interesantísimo la escritura y el lenguaje, es una parte que a mí me interesa muchísimo, no la he podido estudiar, pero le envío mucho a Camilo, porque sabe de eso, y la vez pasada que tuve el año pasado aquí, para mí fue un hallazgo, Camilo fue para nosotros un descubrimiento, y en esta presentación, cada cosa que le mostraba hacía que me la lea, yo no había visto a alguien que me pudiera leer también los libros, ¿no? En arte, mitología, arquitectura, obviamente, Tikal es el, para mí, Tikal sería el Nueva York de los mayas, por el tipo de construcción, porque fue un pueblo que estuvo siempre en contra de la zona de Calakmul, en fin, toda la historia que se sabe de ellos, y después cómo se fueron desintegrando ya las grandes capitales, y bueno, hasta llegar a lo que hoy, pues no sabemos exactamente qué es lo que sucede con ellos desde el punto de vista de cuando viene el colapso del postclásico, pero tenemos idea de algo que sucedió, sabemos que pudo haber sido una epidemia, sequías, cuestiones de tiempo, climáticos. En el caso de nosotros, en 1962, durante la colonia, teníamos un arzobispo en Yucatán, en Yucatán se habla el maya yucatecano, en ese tiempo venían, lo mismo que pasaba aquí, estaban los españoles tratando, por supuesto, de notificar la cultura, y en este lugar, que es un pueblo que se encuentra muy cerca de Mérida, aproximadamente unos 40 minutos, como de aquí a precisamente Antigua, más o menos, se llama Maní, así como el cacahuate, y este es un monasterio. En este monasterio se llevó a cabo un auto de fe, entre varios que hubo, pero este especialmente nos afecta a nosotros en la parte maya, porque cuando este arzobispo, que se llama Fray Diego de Landa, en algún momento decide que había que dar por terminado tantas adoraciones que estaban en contra del catolicismo del tiempo, él en su momento recolecta a una cantidad enorme de documentos que pudo conseguir y que todavía quedaban en ese tiempo, y los quema. Pero con la quemada se van, no sabe cuánta gente, porque hoy no sabemos a cuánta gente mata, y cuántas, o sea, esto no está documentado, se sabe y se dice por algunas de las referencias que hay. Esta es una pintura que se encuentra en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Mérida, y él destruye nada más y nada menos de que 27 códices mayas son quemados en el momento, 5 mil ídolos, piedras, vasijas, bueno, una destrucción bárbara, que le funciona muy bien, porque además a la gente que eran los Shemem, que son los médicos, los hombres jefes que ejercían la medicina, también a ellos les da salida y los mata todo lo que puede. Logra hacer una gran cantidad de destrucción que con el tiempo él se da cuenta que había perdido mucho de la cultura y trata de reconstruirlo a través de un libro, que veremos en un rato. Entonces nosotros nos quedamos, sobre todo en el área donde estamos, durante un tiempo se pierden los conocimientos porque se trataba de que se perdieran, simplemente había que domesticar a nuestra población, a nosotros, a nuestros antepasados. Y con el paso del tiempo, vemos que nos quedamos después de esto con tres códices, y creo que la vez pasada habíamos hablado de que ya había un cuarto, ¿no? Que lo estuve viendo, era, no recuerdo el nombre. Grollier, exactamente, había un cuarto. Y los otros que están en Europa, que se salvaron porque eran, pues, como que una... Está bonito, vamos a llevarlo ahí en los guardos. De esto se saca una gran cantidad de información, información de todo tipo, y empezamos a sacar información también a través del libro maravilloso del Popol Bú, que precisamente ayer tuvimos un paseo en uno de los museos de aquí de la ciudad, Miraflores, donde nos lo muestran, nos lo cuentan. Y bueno, el Popol Bú nos lo cuenta, pero el Popol Bú es una fuente, pues, ya desde el punto de vista ya española, ¿no? Aunque finalmente hemos podido ver que a través de otro tipo de evidencias de que el contenido es un contenido válido. Esta es una vasija, se encuentra un medio plato que se encuentra en Cancún. En Cancún hay un museo, un museo maya del área de Quintana Roo, como estos museos que son de locales. Y aquí podemos ver a Junjunalpú y Xbalanqué, precisamente hablando de lo que... Atacando a otro al que habíamos hablado hace un rato, ¿no? De Kukakish. Y es cuando le tiran un cebatanazo, le vuelan los dientes, y él, después de haberle roto los dientes, él dice, oh, me han destruido mis perlas. Yo brillaba a través de mis dientes. Y es la conexión que vamos haciendo los que somos dentistas con el Popol Buh, ¿no? De la importancia que se les dio. Y por otro lado, aquí en Mirador, que me encantaría conocer eventualmente, este es un acueducto, y vemos a Junjunalpú nadando dentro del acueducto. O sea, además, tenía un... Lo que hablamos ayer, o sea, tenía una simbología, no solamente acarrear agua. Entonces, todos los contenidos que vemos en este libro. Existen otros libros también que estuvieron durante la colonia, que son una serie de libros que se llaman Xilambalaves. Después, finalmente, este fray, fray Diego de Landa, escribió un libro que se llama Relación de las Cosas de Yucatán, como hay otros en diferentes áreas. En el centro de México había otro. Y él hablaba de las costumbres de tratamientos dentales. Obviamente que estoy aquí para hablar de cosas dentales, nada más que le he dado una introducción. Y él lo que encuentra es que los mayas se hacían unos tratamientos a través del limado de los dientes. Él describe cómo lo hacían. Finalmente habla de una palabra que ya en Mérida no se puede decir. Y que en unas viejas lo hacían, porque ahorita te crucifican. Es una palabra como esa. Y finalmente se empiezan a juntar las piezas. ¿Qué es lo que está pasando? En 1841, Stephens hace un viaje con uno que pintaba, Stephens y Catterwood. Ellos hacen Incidents of Travels en Centroamérica, en Chiapas y en Yucatán. Ellos describen en sus viajes por Centroamérica, por Chiapas y por Yucatán, que encontraron diferentes ciudades abandonadas de una cultura que no quedaba muy claro qué era. Y ellas las pintan. Y esas pinturas se encuentran en muchos lugares. Por ejemplo, en bancos, de repente, tienen las copias de esos dibujos de Stephens y Catterwood. Y ellos empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando? Aquí había alguien que tenía una cultura soberbia y no la estamos considerando. Se hablaba demasiado en México de toda la influencia azteca. Y los aztecas aquí y todo. Y los teotihuacanos, que eran algo misterioso, porque estuvieron mucho antes que los aztecas, pero no se hablaba de las otras culturas, menos de los mayas. Los mayas estaban, pero no eran un imperio. Pero sabemos que sabían mucho de astronomía, que manejaban fechas con una precisión importante. Sus matemáticas están descritas en los códices, por lo tanto, no nos queda la duda de lo hábiles que eran en su manejo de las matemáticas. Y, bueno, esa escritura, ni qué decir, es una escritura envidiable. En su momento, Thompson dice que era indescifrable. Y dice, esto es imposible. Hasta que eventualmente la gente que trabaja en esto descubre que estaban formados por muchas partes. Un grifo estaba conformado por diferentes partes y acá había que separarlos. Y entonces, fácilmente, de repente, cuando estamos leyéndolos o nos acercamos con alguien como quizás como Camilo te dice, bueno, pero es que aquí esto dice una cosa, aquí dice otra cosa, aquí te lo vuelve a decir. Algo como esto. Realmente no lo sé, pero me lo han leído varias veces. Y, por ejemplo, Star War, pues, por sí mismo es algo. Es una guerra sangrienta, una invasión. Los nombres, finalmente fueron describiendo. Y ya podemos leerlo. Pero yo recuerdo que había un tiempo en el que sabía muy poco de lo que ellos escribían. Obviamente que la arqueostronomía es una cosa que nos ha gustado, que nos ha llamado la atención. Lugares como este, como Tuchanizá, son mundialmente conocidos por lo que hacían los arquitectos. O sea, cómo unían la parte ritual con la parte de matemática, arqueología y, bueno, su cultura, ¿no? Pero no solamente ahí. Esa es una ciudad muy pequeña, cerca de Mérida, que se llama Zibilzatún. Y en Zibilzatún, al amanecer del día de los equinoccios, a través de la ventana ilumina otra pared y hace una serie de cosas. Eso pasa en muchos lugares en el área maya y pasa en muchos lugares en Mesoamérica, como sabremos, pero, bueno, especialmente en el área maya es donde se ve más escrito ese tipo de expresiones. Este lugar, si lo vemos rápidamente, te va a evocar un observatorio astronómico. La verdad es que le pegaron a la forma. Y este es el corte, un corte transversal de este observatorio astronómico. Y los que lo han estudiado, pues, saben para dónde si te sientas en cierto punto, qué observabas en los tiempos en los que estaba en uso este edificio, este cinto, en todas las... Se puede hablar de que es un edificio muy científico, pero siempre pensando en que todo estaba para adorar a los dioses, ¿no? Tenía una cuestión cultural. Y aquí es la parte interesante, la parte que nos gusta más, la parte que le gusta más cuando se lo comento a la gente, a los odontólogos. Pues, aquí lo que vemos es que está maravilloso, ¿verdad? Vemos a la señora trabajando y al señor, pues, disfrutando del trabajo de su esposa. Pero lo más importante es que estaba fumando, ¿no? Y, bueno, cuando hablamos, o sea, de que los vallas fumaban desde mucho A y que hay palabras y después, de repente, yo investigando, ponía palabras de vallas yucateco y venía yo acá aquí y le digo, Camilo, esta, pues, no sé, yo creo, y a lo mejor esta no es. Y, bueno, pues, tratando de componer los errores del internet que yo trataba de obtener. Pero sí, hubo ciertas palabras autorizadas por Camilo. Y, bueno, sabemos que ellos fumaban desde mucho antes. La ropa, esta ropa, muy fácilmente se la podría poner cualquiera de nuestras damas en la playa y estaría preciosa, ¿no?, para ir a la playa, ¿no? Hasta hace poco se usaba mucho esto de que estuviera descubierto el hombro. Este es de Calatmul, obviamente la señora que estaba diciendo a la muchacha que cargara. No sé qué dice allá, me lo dijo creo que una vez a mí, lo que ya no me acuerdo. Eventualmente otro, este es otro bien interesante, lo que tiene el mono en la mano es cacao. Y el chocolate, pues, proviene también de estas tierras que era un chocolate, pues, que yo creo que no nos hubiera gustado mucho si nos lo dan ahorita, pero, pues, yo haría el esfuerzo, ¿no? No sé si le pongan chile o no sé qué tanta cosa le ponían, pero me hubiera gustado probarlo, ¿no? Pero yo creo que no sé si me hubiera gustado. El chocolate, aquí es donde me dijo, yo no estoy seguro, me dijiste, porque este ja es chocó, también en el maya yucateco es caliente, ¿no? Esto sí lo sabemos porque lo usan mucho, ¿no? Pero, pues, quién sabe si sea cierto esta parte que les estoy refiriendo. Y, pues, interesantísimo es, señor Adams, durante la guerra, hubo una guerra, una invasión en México, pierde México la mitad de su territorio. No sé si usted sepa, México poseía Texas, parte de Alabama, California, luego México, Kansas, Idaho, bajó, bueno, no sé, o sea, era la más de la mitad pérdida, ¿no? Y durante ese tiempo, bueno, hay un movimiento allá, el presidente que teníamos que era más malo que el que tenemos actualmente, que, por cierto, ya es muy malo, y, este, porque estamos en México, no puedo decir, pero no estamos en México. Y, bueno, este, finalmente se sabe a través, que había una goma que se mascaba, que se hacía, sobre todo en Quintana Roo, y, bueno, pues, no pierden el tiempo, y estos señores, pues, le entran a los mayas mascaban, chicos, ¿no? Y sabemos todos que desde ese tiempo había un producto que se podía mascar, ¿no? Pero, bueno, ya después de tanto rollo, nada más como para que le agarren un poquito de sabor a lo que vamos a hablar, me voy a meter un poquito más a los dientes. Y esto, como bien ha dicho el doctor Mata, yo inicié el trabajo en dientes hace ya, pues, algunos años, yo pensé que eran pocos, pero cuando, pues, volteé a ver a las doctoras que trabajan conmigo, digo, híjole, pues, acababan de nacer, o sea, cuando empiezo a trabajar los dientes, no, pues, ¿de qué año naciste? Le digo a la otra, no, ya había terminado en odoncia, cuando era endodoncista, pero yo como endodoncista eventualmente empiezo a, estaba trabajando con una paciente, arqueóloga, que estaba haciendo su tesis en incrustaciones y quería que yo la asistiera y todo, y a mí me encantaba esto. Y empecé a trabajar con ella, y después ella le comenta a otra doctora que había venido a Alemania, y ella se contacta conmigo, quien es la doctora Vera Kiesler, y finalmente empiezo a trabajar con ella. Pero yo empiezo primero con una arqueóloga que estaba haciendo una tesis con Vera. Y lo que tratamos de hacer era ver, yo quería saber, oye, pues, ¿qué se está pasando con esas incrustaciones? O sea, yo, ¿cómo? O sea, ¿qué hay adentro? Y como bien dijo, nunca se me había ocurrido decir que veíamos la parte biológica, ¿cómo no se me hubiera ocurrido nada? Y yo quería saber la parte biológica, pero no lo había pensado de esa manera. Yo quería ver qué pasaba con las reacciones en el hueso, en una persona, y eventualmente, ya pensando como arqueólogo, pues en una población. O sea, ¿cómo va a afectar a una población una enfermedad que puedas ocasionar haciendo esto? Tisler, en el 99, hace un doctorado en dientes también. Y ella, pues, ella, además, estudia arte, estudia medicina, estudia también una licenciatura en arte, finalmente estudia antropología, estudia arqueología, bueno, tiene un montón de galardones. Entonces, ella en sus primeros trabajos epidemiológicos encuentra que de una muestra muy buena que ella tenía, que está en su tesis, dice que el 60% de los individuos mayas eventualmente tenían algún tipo de intervención, intervención, dígase cualquiera de los procedimientos mayas que vamos a ver en un momento. No necesariamente incrustaciones, pero sí otras. Entonces, todos tenían algún tipo de adornito, ¿no? Y estos son los tratamientos que hoy estamos registrando. Habían otros, había unas escarificaciones, había unas pinturas que se hacían, pero básicamente ellos se hacían desgastes o limados. ¿Esa fue mi computadora? Ah, sí. ¿Desgastes? Creo que dijo la hora o algo así. O las otras que eran incrustaciones. Precisamente esta fotografía proviene de aquí. Cuando yo hice mi doctorado en el norte, en el Petén, yo trabajo en un museo de ahí. Y, bueno, durante este tiempo me encuentro con este que está espectacular. Yo, cuando lo vi, me enamoré. Me gusta mucho la parte artística, como de un lado tienen un color, del otro lado tienen otro, y en medio tienen otro diseño. Era, no era necesariamente simétrico. También les gustaba la asimetría, como decir que tienes el escudo de un lado, pero no tienes los dos lados del mismo escudo, solo un lado. Y fíjense, respecto a las preparaciones que tenían desgastes, que hacían desgastes para que tengan diferentes formas los dientes esos limados, pues el 86% de esas preparaciones ya involucraban una parte del diente que se llama dentina. Y en esto voy a parar un momento, porque normalmente esta presentación la doy para odontólogos. Entonces, pues ellos entenderían lo que les estoy diciendo. Los dientes humanos, mamíferos, tienen una capa externa que se llama esmalte, que es sumamente duro, es el tejido más duro del cuerpo, y es muy difícil de cortarlo, y es muy brillante, y se resbala porque es altamente cristalino. Y después de esa parte del esmalte, sigue una parte que se llama dentina, que es lo que conforma casi todo el diente, y es lo que le da un poquito del color amarillo. Y esa dentina, después de ella, viene una parte que sería como la pulpa de una planta, pero de una fruta, porque esa pulpa es el tejido vivo al cual se refería hace un rato el doctor, que es la parte biológica llena de vasos sanguíneos, es un tejido normal, pero su trabajo es formar dentina y proteger al diente, entre otras cosas. Y los endodoncistas nos encargamos del tratamiento de esa pulpa. El hecho de que diga aquí que el 86% de los tratamientos involucraban la dentina, significaba que llegaban a un tejido, aunque sea duro, pero dolía. O sea, como si fuera hueso. Entonces, es más duro que el hueso, pero tiene sensación. Entonces, se supone, y me está diciendo, esta gente se les hicieron y les dolió. O sea, sí les dolió cuando les hicieron esto. Que si el dolor era algo que, todo el mundo va a decir, seguro se comían sus hongos, sus hojas, es muy probable, pero también es improbable, porque también podría ser que parte de este ritual tenga que ver con el dolor. Y como en nuestras culturas ancestras, no solo de aquí de América, el dolor era importante, inclusive con nosotros los católicos, recuerden que antes había que sufrir, así veíamos. Entonces, eventualmente, se pasó así. Ellos podría hacer que el dolor relacionado con la preparación, este sea parte del procedimiento de ofrecerle a sus dioses esa forma que estaban haciendo, porque no solo era por estar bonitos. Sin embargo, el otro procedimiento, además de las mimadas, se llama incrustación. Y de mimada la incrustación, hay una eternidad en la complejidad que lleva a hacer eso. Si ustedes observan, vean los pisos, porque aquí no están las incrustaciones, solo están los huecos. El que hizo estos huecos, los hizo magistralmente. Para hacer esto hoy, nosotros tendríamos que agarrar un barreno de dentista con una fresa de dentista con diamante y con mucho cuidado, y tener experiencia, hacerlo con cuidado, y bajar y subir. No nada más así. Esto nos daría a los odontólogos, necesitarían esta concentración y cuidado para que nos quede así. Imagínense a alguien que no lo haga, y con una pieza que va a 400.000 revoluciones por minuto. Entonces, esto es una cosa muy difícil de hacer sin romper. Miren el cemento. El cemento, es un proceso sumamente complejo. Y además le voy a poner una joya, y esa joya tiene que adaptarse. Y esa joya no se puede caer mientras esté vivo. Esa sería la idea. Así que, vean esto. También provienen en Guatemala y también tenían una serie de, hace un rato les comenté, tenían unos tipos de oxiosiogenoles a los que me refería, doctora Stephanie. Vean el blanquito que ve allá, se cayó la incrustación y la taparon con un material que era fosfato de calcio. Bueno, hay una serie enorme de variedad de incrustaciones de las más maravillosas las vi en estos últimos meses aquí en Guatemala. Dígame, por favor. Es una pregunta que siempre, siempre surge. Así que, encantado de responder. En realidad, doctor, los arqueólogos evalúan la clase social de la persona, el rango social, de acuerdo a donde está enterrado y todas las, ya vean este, que les ponen una serie de ajuar. Ellos dicen, pues esta es una persona de la élite o es una persona que vive lejos del centro de la ciudad sin ningún ajuar y este es un pobrecito. Entonces, se ha encontrado que la población tanto de mujeres y hombres lo usaban y tanto la gente, digamos, pobre o desfavorecida socialmente como la gente favorecida socialmente. Hablamos las élites. Sin embargo, si hay una diferencia. La diferencia, doctor, proviene en esto. O sea, todo el teatro que representa una boca con muchos dientes y con muchos desgastes correspondían a las élites. O sea, es muy probable que una persona de clase baja tenga uno o dos porque no se crea que siempre lo ponían simétrico, ponían ponerse uno nada más. Yo lo he visto. Pero si tú ves una cosa con muchos y como lo que vimos, tenemos una cosa no les puedo mostrar porque lo estamos todavía en proceso pero lo que hemos visto en esos días es, rebasa un poquito lo que vemos acá. Todavía hay cosas más bonitas. Digo, no cambia la historia pero sí está espectacular. Hay cosas maravillosas y sí tiene que ver cosas como estas que tiene tres acá, tres más un desgaste. Ya estás hablando de alguien que tiene, pues ya no tiene un carrito si no tiene un carrazo. Por ahí vamos. Este es otro que encontré en Harvard que me encantó. Es de los que más me han impresionado. Este es de los que más me han impresionado. Vean ustedes y por suerte estaba roto. Entonces, lo volví a armar. Es así como estaba y estaba separada la incrustación. Entonces, vean la incrustación del lado. Es como un broche. Como no sé si... Entonces, por fuera es una sombrilla y por dentro tiene un palito que entra y se enganchaba y se enganchaba perfecto al diente. No les puedo decir cómo los inventaban, cómo estaba, cómo se limpiaban los dientes. No lo sé. Pero esto estaba en uno. Pero el que lo superaba era este. Porque este además era un diente inferior y además era un jade. Entonces, eso todavía está más complejo. y vean lo que pudimos hacer. Además, hicimos... Y le pusimos un... Tomamos una revesía y superponiendo vean hasta dónde llega. Y vean, ahí endodoncistas, observen dónde está la pulpa que lejos está del fondo de la cama. Se ve si jala la... Ya. Fíjalo. Y pueden observar, chicos, los que no son endodoncistas, que aquí está la preparación y el nervio está aquí, a un ladito. Y no lo tocaron. Y ellos tuvieron siempre cuidado de no tocarlo. Digo, pasó, pero no era una cosa frecuente según la epidemiología que pudimos obtener. Entonces, decidimos que este componente estaba formado por tres partes. Uno era la incrustación, obviamente. El otro era la cavidad, que es bien difícil de hacer. Y el otro, que después entendemos ya desde el punto de vista biológico, el más importante es el cemento. Porque sin el cemento se filtran. Y en odontología y en nuestra boca de todos, una filtración es una caries, es un diente con una pulpitis, una necrosis, un absceso y sin antibióticos. A ver quién sobrevive. A menos que pierdas el diente, pues ahí ya la brincas. Si no, puede haber problemas más graves, infecciones, inflamaciones que te pueden llevar a la muerte si tienes una vagina de Ludwig o un absceso profundo del cuello. Y así fuimos sacando y haciendo el trabajo y esto es lo que generalmente se puede ver y lo que vimos es que la investigación respecto a estas incrustaciones, cuando empezamos a trabajar, cuando las doctoras estaban chiquillas todavía, entonces lo que empezamos a ver eran que desgastes en el centro de forma concéntrica, pero no había estudios más que descriptivos de unos doctores que decían encontramos esto y encontramos lo otro, tenemos tantos de estos, no sabemos exactamente cómo los pegaron, así como dice el doctor, que fue, describía que existía y no se sabía que era algo tan común, que tan frecuente lo tenía la población, porque había en los aztecas, había en los aztecas, había en la gente de Michoacán, pero los mayas son los que lo exhibieron de manera más intensa. Pero las implicaciones de salud, que es la que nosotros estábamos hablando, tal como lo dijeron hace un rato antes de la presentación, es la que no se había explorado. Sin embargo, había habido un dentista en México que había estado trabajando en ello desde los años 50, 60. Así que se llevó a cabo una clasificación que es la que ustedes pueden ver y se empezaron a decir, bueno, sí hay, pero hay que buscarles grupos para que sepamos cómo ordenar esto que estaba pasando y estaba apareciendo y apareciendo durante los últimos años que los argeólogos empezaron a desarrollar sus técnicas cuidadosas de CSI, de que eso es lo que hoy ellos son, unos CSI, no sé si han visto como cuando hay un homicidio y no puede entrar nadie, no puede pisar el suelo, cuando vas con un, hoy encuentran algo y un vestigio y entrar, así casi tienes que flotar porque todos los cuadritos están tomando fotos, todos los cuidados que encuentran en el suelo están con una brochita, son bien meticulosos y se encuentran maravillas porque ahora son sumamente cuidadosos, pero eso no lo sabíamos, por eso el avance tan grande es reciente. Entonces, pues Romero los clasifica de muchas maneras, Romero es un antropólogo físico mexicano, este es el tipo E, la autora Elma dice, no me gusta, yo quiero que este no sea así, entonces quiere cambiarle y finalmente venimos a Guatemala y de esos asteriscos salen los asteriscos 6, 7, 8, 9, 10, o sea, siguen los asteriscos por ahí, hay que ver cómo vamos a ubicar lo que se encuentra con el paso del tiempo, con el cuidado. Y el trabajo de los cementos se estuvo estudiando, lo que preguntó hace un rato allá arriba el compañero, desde el 48 empezaron a hacer ciertos estudios con buenos equipos de los tiempos, lo que encontraban pues eran variables diferentes, que eran fosfatos como le dijo a su rato a la autora, otro dijo que era un Portland, cuando yo leí que había dicho que era un Portland yo dije, listo, los endodoncistas resolvimos el mundo, ellos utilizaron el producto más moderno y más maravilloso que los endodoncistas estamos usando que se llama MTA, que es un producto de silicato de calcio, pero tristemente no aparecía en todas las muestras. Y eventualmente Merciani que no es un italiano sino es un brasileño en el ya más reciente yo ya trabajo con las doctoras y él publica un artículo sobre la microtomografía la microtomografía es una maravilla es un trabajo que cada diente tarda 4 o 5 horas solamente tomografiándolo y se puede ver como un microscopio pero como una radiografía en tercera dimensión y él encuentra que de los dientes mayas que eran 6 que le habían dado y que no sabemos de dónde lo sacan tenía 62 perforados 66% o sea de cada 10 dientes de cada 3 dientes 2 estaban los mayas los habían perforado y habían llegado al nervio y habían matado al nervio y generado una infección pero que además el 33% uno de cada 10 tenían una destrucción interna que es una como que se comían y casi casi ninguno se calcificaba la calcificación es una respuesta del cuerpo humano de la pulpa para defenderse entonces cuando la pulpa si ustedes les ponen una resina les ponen una cualquier tratamiento tipo hasta el blanqueamiento la pulpa no le gusta y entonces genera más dentina y se hace más chiquito el espacio que es el que van a ver en un rato y ese espacio es una reacción viva que indica que no le gustó pero está viva entonces él dice no, no reaccionaron casi todos perforados casi todos con esto queda para hablar después al final de este trabajo y así empiezo a hacer trabajos con la doctora Vera hacemos un trabajo que se presentó también en un congreso ahí se hizo un trabajo de microscopía electrónica de barrillo y muy amplio y empezamos a medir las distancias que habían entre los fondos de las cavidades y esto que ven acá que es donde está el nervio que el nervio está protegiéndolo de acá y se ve con claridad que aquí no hay una perforación pero no significa que esté equivocado Bersiani porque yo no la encontré aquí necesito hacer una epidemiología y que es lo que se va dando durante más adelante empezamos a hacer ya trabajos como los que debimos hacer aquí en esta ocasión vean ustedes esta es una belleza de incrustación enorme y vean el nervio lo que está aquí en el centro esa línea negra que está aquí este es el nervio y el nervio generalmente es un poquito más gordito y llega hasta donde está el punto verde pero este ya no está porque ya se protegió ya generó una pared una muralla para alejarse de esa preparación ¿qué le hicieron? pues significa que a ese señor le hicieron esa incrustación gigantesca preciosa que es esta que ven aquí y pero el nervio no se murió y se protegió eso es lo que nos indica nosotros los que estamos trabajando en la biología así que hicimos microscopía electrónica de barrido para ver las superficies y ver cómo lo hacían y eso lo están trabajando en Guatemala precisamente por el papá del doctor Mata es el que trabaja y trabaja cómo hacían las preparaciones las teorías más aceptadas provienen de aquí se sabe que son circulares de hecho estuvimos hablando hoy encontramos una que se veía con mucha claridad simplemente con la lupa veíamos claramente las líneas concéntricas del instrumento que cortó hizo el hueco la cavidad indicando que era algo que gira pero no lo puedes hacer nada más porque yo ya hice así se los voy a mostrar y no te queda yo ya lo intenté de todas las maneras y no me quedó y eso mientras las doctoras crecían y empezaban a ayudarme yo empecé a trabajar y entonces yo hacía hice trabajos de ese tipo todavía estaban quien sabe si estaban en prepa o aquí ya las doctoras y en ese tiempo mientras las doctoras estaban en prepa yo estaba se llama prepa aquí el previo a la licenciatura no bueno antes de la licenciatura y en ese tiempo ya es cuando tengo el honor de trabajar con un alguien que había trabajado mucho con esto que era el doctor Guillermo Mata Iván Oliva es el físico que nos proporcionaba la microscopía electrónica de barrio todavía está ahorita ahí la doctora Vera que eventualmente se hace mi directora de tesis y bueno y un servidor pero trabajamos precisamente señores con el museo Popol Vud de la Universidad Francisco Martínez ya hace años y que finalmente esta relación ya tiene quien sabe cuáles 15 años que estamos trabajando juntos y pues esto es lo que intenté hacer yo con la mano agarré diferentes tipos de piedras porque no tenían obviamente diamantes ni nada para hacerlo y estas son las cavidades que yo hacía manualmente a diferencia de lo que decía el doctor Mata que decía esto se hizo con una máquina un torno especial tiene que ser algo como esto y lo pintó pero yo dejé pues vamos a ver con el pedernal y así se ve con el pedernal ya que es feo y con madera y polvo ese polvo y el acabado así queda no me quedaban bonitos probablemente no tenía la habilidad pero de todos modos después de probarle con todo tipo de polvos no me quedó manualmente tenía que haber sido con alguien inclusive el doctor Mata dice que había una especie de una maderita que era una guía que tenía unos huecos y que te lo ponían y a que no se mueva el barreno y no haga lo que les mostré existía es que cortar el esmalte sin un diamante es bien difícil y no tenemos ácidos como para diluirlo y ellos menos entonces concluimos en su tiempo que tenía que haber un punto de inicio porque ese corte del esmalte es muy difícil una vez que inicias el corte y ya rebasas cuando menos el principio de la punta del esmalte entonces tienes que hacer una guía ya estoy hablando en términos endodónticos son palabras que nos sirven a nosotros una guía un acceso después le damos la forma que es la paredcita el piso que hayan pisos planos pero yo tengo una colección de pisos hay pisos planos convexos y cóncavos que tienen que ver con el tiempo que se está haciendo la presentación y un acabado y finalmente la parte tan importante que corresponde a la cementación que es que el final de lo que vamos a platicar durante ese tiempo ya miren quién ya creció la doctora Vera ya puede trabajar conmigo y empezamos a hacer un doctorado juntos y nos mandan también a hacer durante el doctorado una presentación que a mí me fascinó también fue uno de sus eventos mundiales de mayas donde nos dan las bocas de varios reyes mayas y los estudiamos y teníamos que decir cómo estaba su salud y eso es tan interesante tener en la mano los dientes de dinastas de los dirigentes de nuestra gente entonces era tan emocionante aquí está la lista de los reyes que tuvimos como pueden ver teníamos a Garra de Jaguar que es altamente célebre Garra de Jaguar de Calakmul quien es vencido por Tikal y después de un tiempo se creía que estaba que estaba enterrado en Tikal no estaba le encuentran su tumba en Calakmul y su acompañante que pues le dicen acompañante suponemos que es esposa porque nos están seguros que era esposa tenemos a Uquitkan Lektok que es de Iqbalan y él es él tenía deformaciones pero también él hizo muchos cambios en la escritura por ejemplo la escritura en Iqbalan él no utilizó ese tipo de escritura aquí de Guatemala que era como el latín de los mayas que era el que se usan los dinteles un tipo de escritura que era real no el el escrito del el escrito maya del maya yucateco entonces él escribe en toda el área de las áreas donde deberías escribir en latín digámoslo así hay varias ustedes tienen acá veintitantos idiomas 24 lenguas mayas diferentes nosotros tenemos una que es el maya yucatecano sin embargo el que se usaba para los edificios es el latín ese latín es de un pueblito chiquillo de acá el cholano ¿el cholano le dicen? ese bueno que para nosotros está muy lejos pues Uquitkan Lektok dejó de usar el cholano y lo ponía y eventualmente él hace cambios bueno ellos este 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 reino estudiamos estudiamos a la reina roja de Palenque la compañía antepacal que también estudió Vera y eventualmente lo que obtuvimos esta es una fotografía de que tienen en el museo de Campeche de una reconstrucción como vimos en el museo de ayer del entierro de garra de jaguar pero en realidad en ese tiempo estaban todos los huesos y todos los estaban estudiando precisamente en la guada y porque estaban viendo que si tenía problemas de la columna y del cráneo pero este era el ajuar que el traía mucha piedra verde y así los vamos clasificando ¿qué es lo que obtuvimos de esta muestra? bueno pues una estadística simplemente por ejemplo lo que encontramos que de la muestra que teníamos de reyes y reinas mayas pues teníamos 17 hombres 6 mujeres y los que no pudimos saber si eran hombres o mujeres era uno ¿qué pudimos ver? pues que la mayoría tenía modificaciones craneales o sea que era tremendamente común si a ustedes le platican eso a un odontólogo que en tiempos de los mayas era muy común tener a la gente deformada pues no no se lo imagina o sea no lo piensan que la gente tendría una gran cantidad de deformaciones craneales porque pues no es una cosa que hoy veamos bello sin embargo pues ellos supongo que sí además en todo el mundo había esto en diferentes culturas se daba ese tipo de deformación pero era muy alta porque teníamos un 85% de la muestra que tenemos que eran las personas que eran dinastas y vemos imágenes y representaciones en diferentes áreas donde encontramos que claramente estaban deformadas y esta es la reina maya la reina roja que precisamente también estaba deformada y la acompañaba también en palenque y este es el dibujo que se hizo de ella la reconstrucción y cómo está el cráneo como lo ubicaríamos dentro de la reconstrucción de ella no la vemos muy bonita pero es así como lo consideraban ellos importante y bueno también podemos ver el dibujo de Pacal y este es el entierro donde encontraba el rey con Sinabrio que es también común en muchas partes del mundo encontrar Sinabrio como el Mertiolate así de Mercurio y cuáles eran las fechas que vimos que se registran a la muerte de los individuos porque nos dicen que vivían menos que nosotros y bueno si eventualmente si pasaba esto tenemos los promeos de los 22 reyes que teníamos en la muestra y que podrán ver que fluctuaban pues más o menos entre los 40 años un poquito antes de los 40 años ya la mayoría sin embargo había gente que llegó a los 80 y algunos que morían a los 18 o sea habían los outliers pero en general teníamos gente que moría dentro de los reyes a los 40 años y la gente común pues más o menos como un poquito más 50 por ahí en fin o sea teníamos también unas comparamos a la gente común con los dirastas ¿qué encontramos en sus dientes? pues encontramos pocas infecciones las mujeres tenían más afectaciones quizás por la diferenciación de trabajo hacían mucho más cosas que tenían que ver con comida o que la comida quizás era diferente en las mujeres a la que los hombres a los hombres comían cosas con más carne y las mujeres cosas con más maíz quizás no sé pero tendría que ver con su alimentación y con sus actividades más que con el hecho de que sean mujeres en general tendrían no tenían tantos problemas de desgaste aunque sí lo había pero se sabe porque también por el tipo de comida sí tenían mucho sarro los de ahorita no los estamos viendo que muchos están limpios pero cuando no están limpios la reina roja estaba llena de sarro pero toda su boca era sarro y en ese sentido hay una actualmente estamos encontrando una cosa que se llama hipoplasia del esmalte que es esmalte blanco que se destruye con mucha facilidad ellos casi no lo tenían pero puede haber sucedido si tienen su problema de alimentación en cierto momento que tiene que ver durante la formación del esmalte y bueno pues hubo toda una clasificación de estudios respecto solamente a la salud oral de ellos nosotros no nos referimos a más que a eso qué eran los procedimientos cuando llegamos a esto empezamos a plantearnos siguientes preguntas que tienen que ver con la parte odontológica respecto a las intervenciones mencionadas tanto incrusaciones como desgastes cómo las hacían esa fue la primera pregunta desde hace ya varias décadas aquí en Guatemala ya les comenté el autor mata empieza a tratar de resolver la duda de cómo o qué podemos inferir que es algo que gira porque tiene círculos que debe ser un tipo de aparato con un torno pero no lo tenemos primero porque debe haber tenido que ser de madera y puede ser que esté destruido y segundo es que esté muy pequeño y que lo pasemos por alto a pesar de que andan con su brochita ellos por todos lados pero puede ser que vas a encontrar una broca del tamaño de esto entonces debe ser muy difícil encontrar el aparato que te va a confirmar que es con el que se hacían esas incrustaciones tomando en cuenta y ya vimos cuál es el porcentaje de la población que tenía ese tipo de trabajo segundo ok y cuando se los hacían cuánto tiempo se quedaba en la boca se quedaban como las resinas que se están poniendo ya saben que las resinas jóvenes esas cosas blancas que les ponen amalgamas a los que somos más grandes las amalgamas yo les digo a mis alumnos de posgrado porque hoy en las escuelas enseñamos muy poco sobre la amalgama y más sobre la resina porque el mundo va para ahí la amalgama es el color metal para los chicos y yo le comento a mis alumnos mis amalgamas tienen más tiempo en mi boca que tú en la tierra y es la verdad todas mis amalgamas tienen más de 30 años y es la verdad sin embargo las resinas tan bonitas que estamos poniendo están durando 5 o 10 años si no le pueden preguntar a un rehabilitador que por aquí anda al ratito lo agarran allá afuera y pregúntele cuánto tiempo duran sus resinas y que están hermosas y que cada vez le están incrementando el tiempo pero no se pasan de 10 entonces pues si me van a poner algo yo comentaba al doctor ayer yo cerré los ojos y me pasaron 10 años los 10 años se pasan así entonces ya tienes que cambiar tu resina entonces cuánto tiempo estaba en este eso es lo que queríamos saber toda su vida un tiempo se lo ponen y se muere el paciente porque esa cosa estaba venenosa ¿qué es lo que pasaba? ¿por qué se lo ponía? bien difícil esa es la respuesta que me encanta porque no somos los dentistas los que podemos resolver una cosa esos son los antropólogos que empiezan a filosofar y por qué lo hicieron y que Dios y que la cultura o sea esas cosas que cuando cuando estuvimos hace poco en la tesis era una dentista que se enamoró de la antropología y acaba de terminar antropología y un doctorado en la antropología hizo algo de dientes pero ella es la odontóloga que se pasa al lado de la antropología y cuando nos escribía habían cosas que no entendíamos ¿qué era lo que no entendíamos? lo de vida no sé qué de vida había una palabra de vida que no entendíamos que era un tipo de calidad de vida pero medio extraño que tiene que ver es muy importante para quien estudia la antropología pero para nosotros no o sea se la pone está bonito pero cómo lo ve cómo veían la persona el diente que esté roto hace cuenta como una cosa psicológica si yo tengo el diente roto pues me veo mal porque estoy chimuelo y las mujeres no le voy a parecer atractivo ese tipo de cosas yo no las pienso voy a ponértelo y te funcione o sea que esté bonito pero no la parte psicológica porque estas cosas que se ponían esas incrustaciones y ese desgaste irritaban o por otro lado a lo mejor estimulaban servían para algo porque el producto que utilizaron era una medicina o eran antisépticos porque porque no tenemos más caries que no han visto los resultados también qué reacción tenía esa parte del diente que se llama pulpa a la cual hace un rato me referí y les dije la parte viva dinámica que es afectada y que está diseñada para reaccionar generaban un buen sellado no tienen ni idea de lo importante de un sellado los que somos dentistas sabemos que el sellado es sin sellado al poco tiempo tú vas a tener una caries enorme ahí y vas a perder no vas a perder el diente puedes perder la vida si no tienes antibióticos ¿qué fórmula tenía? miren qué rápido el primero que preguntó fue ¿qué es lo que tenía esa fórmula? lo primero que todos quieren saber oye y si esa fórmula existe ¿la podemos hacer ahorita? porque pues a lo mejor no sale mejor que el MTA que es lo que Torabini ya lo vendió gustaba más el material cuando se introdujo que es un material maravilloso en endodoncia y se llama MTA en los 90's 93 si no me equivoco costaba más el MTA que el polvo de oro por peso pero hacía cosas maravillosas y ahora ya no costa tanto pero sigue siendo caro así que durante mi doctorado que es al cual me refiero yo tuve la idea de responder las preguntas que vieron hace un rato y lo hice a través de un trabajo con mi directora de tesis que incluyó 193 dientes incrustados que provenían de 3 colecciones internacionales 21 que incluían esas colecciones 21 sitios arqueológicos y 260 dientes mayas sin ninguna modificación para que podamos ver cómo se veían y poder hacer la comparación esto para nosotros fue un trabajo monumental en cambio aquí lo tenemos mucho más fácil porque aquí es el centro neurológico de eso finalmente fuimos a la universidad autónoma de yucatán en estas son las ciudades que se estudiaron en harvard y tuvimos acceso a dientes que provenían de honduras y aquí mismo en un lugar que se llama el atlas arqueológico de guatemala en el norte en el petén tuvimos acceso a otras colecciones también y ahora pues tenemos acceso a colecciones tan maravillosas que hemos tenido la invitación y que vamos a poder utilizar y seguir trabajando esta es la pachada de la universidad autónoma de yucatán y este es el lugar donde trabajaba de la universidad autónoma así es como se trabaja como trabajan los arqueólogos cuando están en sus laboratorios ustedes ya si alguien aquí es arqueólogo van a ver primero cada uno es un entierro todo está todo está sistematizado y bueno con ver nadie puede hablar aquí no hay es un silencio sepulcral así trabajamos ocho horas así era yo me relajaba porque salía de la universidad y todo y iba trabajaba silencio era feliz porque no había esto mis alumnos hicieron una clase en este estuche mis alumnos metieron central lateral canino o sea pusieron en cada uno el diferente diente entonces tú abres la caja y puedes ver que aquí están los centrales superiores laterales caninos molares molares todavía tenían una serie de muy fácilmente te dejaban entrar muy abierto pero había que tener unos permisos especiales maravillosos que ahí sí se portaron súper bien el único problema era este porque había un frío pero endemoniado termino allá salía yo como este por allá con el frío me gusta el frío pero terminando ahí pues mi directora de tesis que era muy amable conmigo me decía te tienes que ir ahora a Guatemala y vámonos a Guatemala y directo venía yo de Harvard y me fui a esta a la pura vida miren los zapatos miren los zapatos ahí sí disfrutaba el silencio también otra vez el silencio era muy agradable me encantó me encantó aquí tenían todo igual muy bien muy bien ordenadito los dientes por acá no les faltaba nada más hacer los cuadritos que hicieron los alumnos del posgrado y bueno hicimos análisis microscópicos macroscópicos son estos microscópicos ópticos son estos radiográficos como los que estamos viendo hoy y lo que ven a un lado es lo que no lo voy a describir cada uno de los que veíamos pero estábamos viendo diferentes facetas que nos podían indicar cosas biológicas para poder hacer radiología en Harvard tremendo show que tuve que presentar para sacar con 100 y era 199 no entonces eso fue un poco difícil pero se pudo aquí están unas momias de Chile en lugares especiales secos y toda la cosa muy padre hice mis diseños mis inventos para poder fijar los dientes y no se vayan a dañar así los metía en uno de esos viales para que no se dañen y les tomaba la radiografía con un sensor y eso es lo que empezamos a obtener lo que ustedes pueden ver aquí este es el nervio colega esto que ven acá es la parte viva del diente que tiene lo mismo que tiene cualquier otra parte tiene venas arterias células de defensa fibras tejido intercelular esta sería la incrustación y aquí es la relación que tiene entre sí vean como este si reaccionó pero está vean el tamaño vean ahí la otra ya no se ve eso es una reacción de un tejido vivo que no le gustó y se hizo un lado pero nos está indicando que ese paciente no se murió por el trabajo o que no se le hicieron muerto se lo hicieron vivo porque se ve con claridad la reacción otras son estos son impresionantes los que tenían varios tipos de perforaciones aquí está la preparación y conectaban estos son los que decía el doctor Berciani que eran de cada 10 dos tendrían una perforación dígame si también hicimos eso específicamente sí hicimos ese trabajo también una de las dos de las dos maneras que hicimos fue uno los clasificamos por edad en los dientes que no tenían intervención para agarrar los dientes mayas no como nosotros que de repente tenemos trabajos que pueden intervenir teníamos todos los dientes de 260 dientes mayas dividimos por edad y vimos de qué tamaño estaban las pulpas a diferentes edades en el mismo diente y fíjate que nosotros los odontólogos sabemos que conforme más grandes somos tenemos las cavidades más pequeñas eso es normal porque hay una posición de tejido calcificado pero la verdad es que cuando no se siente intervenido el diente es mucho menos los pacientes las diferencias tienen que ser de 20 años tú ves una persona de 20 años para que veas una diferencia estadística estadística de mucho grupo tenía que tener 40 o 40 y tal entre 20 y 30 no se ve entre 40 y 50 no pero 40 y 60 sí entonces sí tenía que ver y también tenía una edad la edad en la que se iniciaron siempre en mi caso fueron de 18 para adelante como lo sé porque el contexto tenemos la edad de las personas que estábamos trabajando entonces sabíamos que a los 18 claro hay cosas extraordinarias como menores de edad pero esos hablaremos en otra conferencia pero en esta no porque todavía estamos trabajando en ese tipo de cosas esto que ven acá son lesiones en el hueso lo que indica si el diente está dentro del hueso te va a indicar si se murió el nervio y se infectó entonces yo tenía que ver cuántos de mi muestra tenían hueso para ver qué tanto afectó qué tanto todos los que se ponían en el hueso se morían entonces yo quería ver si habían lesiones y poder evaluarlos se llenaron una serie de células que ya son las mismas las diseñamos el profeso y empezamos a trabajar ya con otro tipo de intervenciones más complejas trabajamos con microscopía electrónica de barrido edad que te dice cuáles son los materiales que tiene para saber qué era lo que tenían empezamos a irnos un poquito más complicados estos dientes fueron donados por el atlas de guatemala se estudiaron aquí por ejemplo vean este material es el cemento de la incrustación y esto es un pedazo de una incrustación que se cayó y la rellenaron o sea además hacían esos empases que nos hacen dentistas también nos hacían ellos se caía el hueco y te tapaban con algo a lo mejor dolía entonces yo creo que por eso lo ponían que es lo que nos pasa a nosotros y bueno jades todo tipo de los trabajamos este es un para rayos X de fluorescencia rayos X que te indica cuál es el contenido de lo que tú enfoques queríamos saber el sellador queríamos saber también las piedras si tenían diferentes contenidos y este que es este si es el mejor tarda 8 horas trabajando este es la difracción de rayos X tienes que meter la muestra la muestra la destruye la quema la evapora y de eso te obtienes un compuesto entonces ya no te dice tiene flúor tiene cloro tiene calcio como los otros que les estoy mostrando en el microscopio electrónico de barrido tú estás viendo en el microscopio electrónico de barrido una muestra y le aprietas un botón y a un ladito de un tubo que viene salen rayos X y te sale una gráfica y te dice tiene tanto por ciento de yodo de cloro de flúor de titanio este es un trabajo que vamos a presentar de las limas de endodoncia agarramos 40 limas de endodoncia y medimos el porcentaje de níquel titanio que tenían y los materiales que tenían con este equipo y este no este dice cloruro de calcio silicato de calcio este dice el compuesto completo este tarda mucho pero es la joya de la corona y lo hicimos con una serie de cementos muy difíciles de conseguir en cuanto cada uno queda un pedacito lo sacamos y ese tratar de conseguir una cantidad que nos pueda determinar que era lo que había así que los resultados son los siguientes fíjense ¿se acuerdan que el doctor Bersiani Bersiani dijo que casi no estaban calcificados el 16% nosotros encontramos el 60% calcificado y eso lo volvimos a ver ahorita una calcificación parecida que no es tan grave pero había unos más graves que otros y si encontramos que los también comparados con los controles vimos que las incrustaciones eran las que ocasionaban esa calcificación ¿por qué? por estadística que otra cosa encontramos que hay unas reabsorciones como que la pulpa se empieza a comer desde adentro del diente el doctor decía que de cada 10 uno se lo comían por dentro y finalmente nos encontramos solamente un 2-3% que es el normal de todos los que estamos acá si ustedes van con el ortodoncista y le ponen unos frenos tienen porcentajes de que haya una reabsorción externa porque se sabe que puede pasar pero entre nosotros podemos encontrar reabsorciones internas de los dientes es una cosa que es una enfermedad y que es el 2-3% de nosotros la tiene sin embargo las que tenían tenían incrustación los que no tenían incrustación no las tuvieron por lo tanto había una asociación pero pues era muy poca lo que encontramos en la muestra lo que sí en los dientes que estaban con hueso pudimos ver cuántos de esos dientes estaban con lesiones que tristemente no fueron en ese momento unas tomografías como para ver detalladamente lesiones que pudieran estar pequeñas solo las que podían verse y lo que encontramos es que pongamos más o menos como el 19% el 20% de los dientes que tenían incrustaciones tenían una lesión en el hueso que suena mucho más alto de lo que los controles los controles solo el 1-2% o sea que el hecho de hacerte una intervención podría llevarte a una infección sí ok pero veamos que aquí está la clave ellos tenían un porcentaje de caries del 20% pero la caries que tenían y que nosotros encontramos en una incrustación por cierto no encontramos ninguna acá no hemos encontrado ninguna esa caries se llama caries secundaria la caries secundaria es aquella según la Federación Dental Internacional es aquella que se da alrededor de un tratamiento alrededor de una resina alrededor de una corona alrededor de una amalgama o sea primero te hicieron algo y después se dio por falta del sellado que mencioné hace un rato se genera una caries esa sería la caries que ellos tendrían que tener y la tenían en un 20% y las lesiones en un 20% están relacionadas o sea como ellos no tenían ni más tratamiento pues la caries tenía que terminar en una infección del nervio que a su vez tenía que terminar en una infección del hueso y que a la larga si no te sacan el diente podrías encontrarte con un problema grave de salud porque no hay antibiótico sí por supuesto que la caries estuvo relacionada exclusivamente con estas que está con esas incrustaciones pero cabe aclarar que nuestra maravillosa Latinoamérica todos los que estamos acá tenemos algún tratamiento dental quiero que sepan que el 52% de las restauraciones de nosotros que estamos aquí tienen caries secundarias el porcentaje de caries secundarias en Latinoamérica es del 52% el porcentaje de caries secundarias en los tratamientos bueno tratamientos pero no en las intervenciones de tipo de incrustación en los mayas era del 20% así que no les iba tan mal algo tenía que ver con ese sellado algo estaba sellando impidiendo que se generara esa caries cuando menos en el porcentaje que tenemos actualmente y tenemos que hablar desde el punto de vista estadístico para que podamos entender pues cuando hablamos de una población y ese es el problema y esa es la gran ventaja de los arqueólogos que ahora están pensando en poblaciones y las poblaciones ya pueden tener resultados mejores cuando estudian a la población en el grupo por ejemplo Ixcambó es un pueblito costero de cerca de Mérida casi toda la población tiene entonces quieren saber no sé cuántas diabetes había pues simplemente sacas a la población y ves cuántas tienen diabetes el porcentaje es acercado o cerca de lo que puede ser y bueno encontramos el material primero pensamos que se trataba de un tipo de cemento que se parecía a la paligorsquita la paligorsquita es ese estuco que se pone con donde pintan donde pintaban como en este lugar y que además en Tikul y cerca de Yucatán se la comían cuando tenían dolores de panza y todo eso comían este tipo de cemento entonces entiendo que servía como una medicina y yo dije ya está la paligorsquita es un silicato de calcio esto es MTA pero empezamos a estudiar y tristemente no encontramos más que uno entonces no era la respuesta a la paligorsquita no fue no encontramos relación respecto a edades hace un rato me preguntó y vea no encontramos teníamos los porcentajes eran variados entonces no hubo una relación directa entre edades también puede ser porque nuestra muestra al ser de 200 pues si es la más grande que había en ese momento pero pues no es suficiente como para tener 500 de cada edad y poder sacar una estadística más precisa pero en lo que nosotros teníamos no podíamos no pudimos hacer relaciones de edad pero si nos fuimos a lo que nos preguntaron allá atrás y quería saber cuál era la fórmula esa fórmula se empezó a estudiar hace un tiempo y queríamos confirmarlo con los aparatos actuales y nos encontramos con el EDACS hicimos fluorescencia y espectrometría de rayos X todos trataron de ver si nos decían lo mismo y difracciones todos estos procedimientos los plasmamos y lo publicamos hace ya unos años ya unos cuantos y que se los voy a decir al final porque se recuerden que era lo que el doctor aguante un poco compañero allá atrás mientras tendrá usted que oír esto que sigue que es sexo 75% de la gente que teníamos eran hombres y el 25% fueron mujeres importantísimo nosotros en la muestra como teníamos diferentes lugares encontramos las principales incrustaciones tenían estas formas ya sea una incrustación en el centro y un desgaste que son dos cosas o solo una incrustación en el centro y el otro el 18% son las cosas maravillosas que hemos estado viendo últimamente aquí esas son verdaderas obras de arte y tienen que haber sido hechas por los maestros además de ser de que han durado tanto tiempo como como estaban tan bonitos realmente es una cosa yo si me lo pongo en la boca autora yo estoy enamorado yo de verdad un día de eso me voy a poner de verdad le voy a mandar la foto bueno que materiales usaron principalmente como les comenté yo no encontré materiales exóticos no encontré lo que como lo que hay tanto en el centro de México este azul como se llama hace un rato lo comentamos turquesas casi no encontré turquesas no encontré ningún otro tipo más que jades y estos que les llamamos piedras negras o piritas que eventualmente cuando los evalúas mediante esos métodos tienen más hierro que las que las piritas entonces pues son un tipo de óxidos de hierro que podrían ser hematitas o algún tipo de piedra parecida que les llaman de manera genérica como si fueran piritas pero no sé si lo sean específicamente encontramos muchos en los nuestros que no tenían la incrustación y que la habían perdido eso nos sirvió para determinar visualmente en el microscopio óptico si había perforaciones si había caries y teníamos muchos la mitad pero eso indicaba que la población a pesar de haber durado ya hace 1500 años se las pusieron después de 1500 años la mitad todavía está en su lugar aunque estuviera muerto ya se cae no más muchas de esas están en su lugar a pesar de haber estado 1500 años en espera y el tiempo que tuvieron en vida vemos por ejemplo este material maravilloso que tiene que ver con fosfato de calcio inorgánicamente fue fácil encontrar ese tipo de productos esos tenían productos que eventualmente se hacen apatitas probablemente tengan polvos de diente polvos de diente polvos de conchas de playa pero pues están en el centro pues no van a tener no todos tendrían conchas pero si había pero miren el 55% de la muestra original tenía sus dientes en su lugar o sea perdón sus incrustaciones en su lugar y el otro 45% las había perdido nos sirvió mucho para ver lo que ven abajo eso es una perforación entonces mediante radiografías y mediante mediante la visión directa podíamos ver una perforación esto que ven ustedes aquí observen como en el centro hay un agujero y lo que ven allá atrás es una cueva esa cueva es el espacio donde estaba el nervio o sea a este le dieron su llegue y le habrá dolido pero pero con ganas y bueno y no sabemos qué pasó con él no me acuerdo pero teníamos la helada de la muerte por cierto la intención era en este trabajo era decir cuánto tiempo tuvo la incrustación en su boca no pudimos lo intentamos porque hasta la clasificamos eso que decías AMM este Maribet es antemortem joven o le pusimos unas clasificaciones tratando de ver si el diente estuvo en boca mucho tiempo pero no se puede porque después se quedan en el suelo bajo el agua junto a hidróxido de calcio cal entonces hay una cosa etafonómica bueno que destruye el diente y no sabes qué edad tenía cuánto tiempo tuvo dentro de la boca del individuo pudimos acercarnos y parecía que a los 18 años los ponía pero no es una cosa que yo pudiera decir con un rigor científico absoluto pero si pudimos encontrar cosas como esta estadística por ejemplo si yo comparo el pueblito costero que tenemos en Yucatán donde en Yucatán no hay como dijo la doctora como dijo el arqueólogo ayer no tenemos ni pirita no tenemos piedras verdes pues la mayoría de los dientes que están incrustados en Yucatán tienen piedras negras que son más fáciles de conseguir pero cuando vamos a copar en Honduras o aquí es muy fácil encontrar piedras porque hay más pero también ahí es para el que es mucho mejor tener una verde ¿qué hicimos? bueno finalmente le voy a responder químicamente hablando los elementos que se encontraron en ese cemento son los siguientes elementos de oxígeno y calcio carbonos potasios magnesio sodio aluminio silicio y hierro pero lo que ¿qué nos dice? no nos dice mucho necesitamos saber los compuestos mediante muchas pruebas obteníamos eso no es lo mismo como hicimos ahora con unas limas de endodoncia que encontramos el porcentaje de níquel y titanio y que nos dice que unas limas son más flexibles que otras son más resistentes de acuerdo al titanio o al níquel que tienen aquí no nos daba ese resultado pero nosotros queríamos saber cuáles eran los compuestos y los compuestos que encontramos en estos aquí sí ya podemos hablar de materiales que podrían ser precursores pero son inorgánicos que quede claro encontramos una cosa que se llama wheat loquita la wheat loquita eventualmente termina con formaciones de apatita y las apatitas son productos como el esmalte y como la dentina calcita y aragonita que son productos de las balbas de los de moluscos marinos es muy probable que hubiera diente molido no sería nada extraordinario que estuvieran moler los dientes y devolverlos como parte del cemento pero todavía aquí sabemos que esto sí lo vimos en todos lados lo vimos en Yucatán lo vimos en Honduras y lo vimos en Guatemala a pesar de tener diferentes suelos aparecía lo mismo lo mismo nos salieron lo mismo o sea había una fórmula que debía haber variado pero no debe haber sido tan sensible y funcionar bien con las variaciones propias de cada lugar pero nosotros necesitamos saber cuál es el componente orgánico porque debiera tener ese cemento agua o un líquido que lo mueva que lo mueva y no solo polvo hasta aquí nosotros teníamos que era un cemento de fosfato con calcio y magnesio que probablemente tuviera parte como les dije de polvo de diente y que tendría una huitloquita que podría formar apatitas ¿qué es lo que puede hacer esto? pues tendríamos que hacer se parece un poco a los productos de los dentistas sobre todo de hace años en el 2022 hicimos un trabajo de nuevo en ese mismo instituto ya con con una con un tipo de de máquina que en aquel momento no la teníamos que es un espectrografía infrarroja de reflectancia total atenuada que no me la sé y la segunda un cromartografía de grasa acoplada a la espectrometría de masas una cosa tremenda pero se utiliza sobre todo en la industria de petróleo para evaluar los componentes que tiene el petróleo que son componentes orgánicos entonces ese era el ideal pero podría ser que se quede algún componente orgánico en estos eventos que ya fueron 1500 años pues no lo sabíamos y además nos pedían una cosa que es lo que te quería decir Camilo cuando ya lo íbamos a hacer nos dijeron perfectamente tú quieres que yo evalúe si era un copal o la resina de un árbol entonces mándame la gráfica un tipo de gráfica que hacen en química que tiene que ver con los compuestos que tiene ese tipo de resina pues no los tengo entonces tendríamos que darle todos los árboles para que sepan que árbol es el que le cortaron le sacaron la resina y movieron eventualmente tenían algunos y estuvieron trabajando por un tiempo sobre todo una de las doctoras la física que está aquí y lo que hizo fue tratar de encontrar qué moléculas de qué árboles podían provenir y esos sí estaban probados porque estaban comparados con uno que se tiene previamente por decir la huella química de estos se encuentra a través de esos aparatos y qué es lo que encontraron resinas vegetales de especies de pino que es lo que podría ser parecidos a tipos de barnices o un tipo de la resina del pino que se usa para muchas cosas otro es un árbol que se llama la miácea que la verdad yo no sé nada de esto así que se va a quedar en esto la miácea porque no sé qué son pero son un tipo de flores que son comunes cuando menos en la península yucatán y fíjense margaritas estrellas las asteráceas betún que sería nuestro petróleo si se encontró algo y finalmente estos resultados cotejando los productos que estaban haciendo podemos concluir o sugerir que esos selladores mezclados con estos podrían ser o sea si tendría sentido que expresaran propiedades antibacterianas y antiinflamatorias y es lo que a nosotros nos importa que el sellado algo tenía ese material segmento que evitó que esos dientes se aplicaran más y que no sea el 80 o 90% de los dientes que pierdan lo que estaban haciendo estaban resultando les resultó y les duró mucho tiempo y no entendemos exactamente qué es lo que hicieron porque no sabemos realmente cuál producto es hemos hecho algunas publicaciones sobre esto que son los que les mostramos durante el procedimiento y finalmente pues nuestra conclusión fue sí es un fosfato de calcio que tenía un producto que podría ser algo como un barniz de copal o un tipo de aceite de vino que podía variar y que esa mezcla puesta y pegada podría haber durado por mucho tiempo y la población que lo utilizó lo expresó por mucho tiempo ya para completar y antes de darle tiempo ya para las preguntas quisiera mostrarles algo rápidamente dos minutos rápido y qué es lo último que estábamos trabajando allá ustedes saben que es un cenote un cenote es un hueco un pozo en el suelo que como decía ayer la arqueóloga en la superficie en la piedra que forma la península de Yucatán que es una laja escártica pues abajo pasa agua y esa agua que pasa pasa agua salada pero también en medio se supone que debido a la caída del meteorito que supuestamente extinguió a los dinosaurios hace 64 millones de años se formaron unos dentro de la misma laja se formaron unos cubitos unas cuevas que están rellenos de agua dulce se llaman cenotes son como unos pozos y son muy bellos con aguas azules dulces y muy transparentes entonces durante mucha gente hace un deporte de museo muchos dentistas en la Universidad Autónoma de Yucatán van pero es bien peligroso se considera altamente peligroso más peligroso que tirarse de paracaídas porque si te pierdes ahí es un error y ahí te quedas y se mueren hace poco se murió otro lo fueron a buscar y hasta cuando lo encontraron estaban fritos se llevan tres tres ¿cómo le llaman a las sogas acá? tres sogas tres lámparas tres todo porque cualquier error todavía tienes uno y si falla el segundo todavía es el tercero y aún así se muere pero no es porque te metas enseguida es porque se van cada vez más abajo entonces dentro de las cuevas cerca en todo Yucatán está porque el meteorito cae a el centro del meteorito viene quedando a 40 kilómetros de mi casa en la playa pum cayó la mitad del meteorito está en el mar el cráter y la otra mitad está en la tierra a lo largo de eso están esos huecos y cuando llueve el agua entra y sale por Quintana Roo entonces en Quintana Roo hay como algo como ríos que un arqueólogo está estudiando como se llama Guillermo de Anda que está estudiando el gran acuífero maya bueno pues dentro del gran acuífero maya estaban buceando a 40 metros bajo el agua y encontraron esos huesos pero encontrar huesos a 40 metros bajo el agua significa que tú puedes sacar tu cuenta y te vas a encontrar que son hace 13 mil años por lo tanto encontraste un hueso que tiene 13 mil años de antigüedad a menos que tú lo hayas puesto esa era la otra alternativa pero este no es el caso entonces se encuentran no lo si lo mueven después pero después de un rollo es muy largo porque está enredado se queda guardado y resguardado ahí y se organiza para ir a buscarlo porque sacarlo es destruirlo ya esta zona está tan profundo que es aguasalado más abajo en los cenotes se vuelve aguasalado si lo saca se destruye se tiene que llamar a la UNAM cosa que en Yucatán no nos gusta mucho porque es centralismo y no nos deja nosotros porque nosotros se agarran las cosas y se las llevan entonces eso es lo que pasó planearon los de la UNAM ir a agarrarlo y llevárselo a México pero nos enteramos y entonces sabemos que se están consolidando en Campeche porque no lo dejaron en la UAD porque sabían que iba a haber reclamos y lo mandan a Campeche y en Campeche la están consolidando y lo consolidan dos minutos lo consolidan que es quitarle la sal quitarle el agua y meterle una resina y que el cráneo que estaba en una maravillosa estado de conservación lo puedas agarrar eso pasa y los rescatan y cuando nos enteramos que están en Campeche escapamos a Campeche los de la UAD junto con la doctora Vera y la sacan del lugar donde estaba y todavía estaba así este individuo que lo acababan de consolidar ya estaba seco habían fabricado unas bolitas de silicón y lo pusieron al revés y ya se sabía que tenía 13 millones 13 mil años y esos 13 mil años corresponderían entonces al ser humano más antiguo de América puede ser que haya más obviamente pero no lo tenemos disponible entonces vamos hicimos el estudio ahí hay un ortodoncista estoy yo está el doctor Andrea Cuchina y por primera vez en 13 mil años muerde entonces le pusimos su articulación y dijimos si es paleolítica debe tener una articulación yo soy dentista entonces ¿qué estás pensando? ella está mordiendo cosas duras entonces se desarrolla el sistema este masticatorio y todos sus dientes están bien ordenados no como los de nosotros que están todos chuecos ¿no? porque comemos puras cosas bien suaves galletas por ejemplo las otras que se la pasaron comiendo galletas hoy en vez de comer cosas duras pues comían galletas ¿no? entonces sus dientes pues no se desarrollan bien pero ella no ella tenía que haber comido iguanos y ¿qué más? venados o ramas raíces lo que sea tendría que haber tenido pero fíjense que no porque esta pobrecita niña bueno algunos de estos se sacan para sacar algunos análisis se perdió un diente ya vean como estaban chuecos sus dientes no están tan como como de cualquiera de nosotros si los tengo yo ¿no? entonces arriba mira cómo está y eso no se no se espera en un paleolítico ¿no? porque se considera que debe ser que se debe haber quedado más grande su su hueso y acomodar a sus dientes eso es lo que pensamos los 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 y miren cómo está su mordida esa mordida igual si la tuviéramos nosotros casi no lo veríamos solo veríamos que estás un poco trompudito ¿verdad? pero si tienes el hueso pues la ves así y el ortodoncista empezó mira cómo está chueca y tenía muchas muchas este muchos movimientos esta niña resulta que es una mujer de no sé se cree que es 13 años le estoy refiriendo a lo que dicen los este los reportes yo no soy quien quien lo hizo pero si lo hicieron en mi posgrado en el posgrado de endodoncia de la Wadi porque ahí los trabajamos y entonces tenía no sé dos hijos quizás por las huellas que hay en el hueso que se puede evaluar tuvo hijos tuvo una vida muy dura fracturas que ya estaban cicatrizadas tenía las piernas muy fuertes pero la parte superior no tenía los músculos donde se insertan los músculos tan fuertes como los pies que se veía que caminó nació ella precisamente en Chelem Chelem está a 30 40 kilómetros de la casa de donde estamos y ella camina desde Chelem llega a Cancún que no había Cancún obviamente hace 3000 años ni mayas había y entonces camina sobre la costa llega a Tulum y ahí por alguna razón se cae se mete a una cueva que no estaba llena de agua que era ese lugar y se cae o la tira y cae y se muere y flota un ratito cae un charquito y después se integra ahí y se protege esta mujer la llevan al postgrado esta es la facultad de odontología ya la conoce doctor y este es el postgrado en endodoncia de la facultad de odontología de la UAD y esta es la silla y estamos utilizando los microscopios para ver la parte microscópica óptica este es el doctor Chatters que es el que estudió el Kennewick el Kennewick Mann que es un hombre de ahí de Washington si no me equivoco y tenía que ver con hombres antiguos y bueno es un hombre que sabe de esto y él estaba haciendo los estudios con Vera este es el doctor el director de la facultad y bueno lo que pudimos publicar como dentistas es que no se esperaba que tuviera los dientes como lo tendrían un hombre paleolítico esperaríamos que tuviera dientes más como un cavernícola estás esperando el cavernícola y te sale que es delicada como todas las chicas aquí como todos los hombres no se van a molestar nosotros me voy a permitir leer finalmente el análisis de la manoclusión compleja de Naya lleva a la conclusión de que aunque raros los casos de rasgos de clase 2 clase 2 que esté estrompudito y que esté el de arriba hacia afuera los dientes de arriba más saltados son más antiguos de lo que comúnmente aceptado han estado presentes desde la antigüedad aunque en proporciones mucho menores y los mismos factores que contribuyen a crear la maloclusión en la actualidad también estaban presentes en algunas poblaciones de cazadores recolectores de hace 13 mil años según la muy escasa evidencia que tenemos sobre esto así que bueno llegó el momento de dar terminada esta plática estoy a sus órdenes con la muy escasa la luz de la luz de la luz Gracias.